Estamos Iñaki en el número 12 de la calle Máximo Aguirre. Aquí estaba el gimnasio CEN4. Aquí se desencadenaron unos terribles hechos. Efectivamente, así es. Reoportunadamente sobre las 15-40 horas, una mujer que paseaba por la acera de enfrente, observa cómo una mujer del interior de este gimnasio solicita y pide ayuda y que le introduce un individuo al interior de él mismo. Vi una persona de color que estaba pidiendo auxilio y que otra persona la agarraba del pelo y la bajaba para abajo. Desaparecía de mi visión. Cuando acude la primera patrulla a Ciudad Ciudadana, a ver qué es lo que ocurre, solamente transcurre en tres minutos. La rapidez de la actuación también era clave en ese momento porque estábamos ante una posible agresión contra una mujer. Eso es. No sabíamos el tipo de hecho delictivo que se estaba cometiendo. Por lo tanto, la llamada al centro de coordinación tenía que ser urgente. De hecho, así fue. Además, otra cuestión. Este hombre tiene una capacidad lesiva importante. Su formación, su adiestramiento, le puede llevar a que en poquísimo tiempo sea capaz de hacer cosas absolutamente irreversibles. Y por eso en este asunto es clave los pocos minutos de respuesta que se dieron para poder llegar al sitio a intervenir. Y cuando llegáis aquí, Iñaki, la puerta está cerrada. ¿Qué es lo que hacéis en ese momento? Se procede a través de los compañeros de seguridad ciudadana con una maza a tirar la puerta abajo y a acceder al interior. Se procede a realizar un recorrido de una serie de escaleras muy empinadas. Hay una especie de entreplanta en la cual está una sala de calderas y una habitación. En esa habitación es donde le encontramos a Juan Carlos Aguilar con el torso semidesnudo, con un nerviosismo y con una sudoración bastante fuerte. Y en las inmediaciones de Juan Carlos Aguilar donde encontramos a una mujer maniatada y semiinconsciente. Una vez dentro del gimnasio, Iñaki empezó la tarea de recoger pruebas. Aquí hay bastantes evidencias. Veo, por ejemplo, algunos restos de sangre. ¿De dónde podían provenir? Los restos de sangre, si observamos el escenario, nos encontramos con bastantes cristales rotos, había otras evidencias tiradas en el suelo, con lo cual nos dio una señal de intento de defensa por parte de la víctima. Asimismo, Ada Otuya se encuentra aturdida, semiinconsciente, con las bridas sujetadas por la parte de las manos, asimismo las bridas en los pies y en el cuello tenía cinta americana y cuerda de esparto. Has hablado de unas bridas. ¿Son como esas que están ahí? Efectivamente, son bridas como estas, de estas características sujetas en las manos y en las piernas. Realmente peligroso manejarlas para atar a una persona y mucho más si se colocan sobre el cuello. Cada paso que hace va comprimiendo más y se está provocando un fenómeno de asfixia. También hay restos de ropa de mujer. ¿Deben ser analizados también? Cualquier tipo de prenda debe ser analizado, recogido y embalado para que no sufra ningún tipo de contaminación. Se está fotografiando también una huella. De calzado por adicción, en sangre y el procedimiento para realizar dicha recogida es mediante la técnica de la fotografía. Luego lo procedemos a trasladar al laboratorio y poder cotejar con las bases de datos que tenemos ahí de calzado. En un primer momento, Iñaki, podría parecer que este era el único escenario, pero encontrasteis mucho más. Vamos a la zona del tatami y nos llega un olor nausobundo, putefacto, y procedemos a levantar el suelo del tatami. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos encontramos unas bolsas de color verde que al proceder a su apertura, pues, tienen un cráneo en una zona masilar superior e inferior y en ese momento lo que procedemos es a parar la inspección ocular. A partir de ese instante lo que hay es un muerto, además, un cadáver. Y, siendo así, hay que avisar a la autoridad judicial que comparece en el lugar, en lo que se llama la comisión judicial. ¿Encontrasteis más bolsas de basura? Procedemos a levantar el resto del tatami y, efectivamente, observamos más restos de basura. Asimismo, en el altillo vemos una pelvis y otras partes de un cuerpo humano. Y en el interior de este zulo hay también varias armas y herramientas. Efectivamente, nos encontramos con un cuchillo, nos encontramos con un hacha, nos encontramos con una moladora. Iñaki, Juan Carlos Aguilar limpia en profundidad el baño y la ducha donde ha descuartizado el cuerpo de una mujer. ¿Qué encontrasteis en la inspección ocular? Bueno, en principio encontramos una máscara de protección facial, una mascarilla con filtros, encontramos alguna caja de guantes de látex, papel higiénico, así como detergente y cloro y algún cubo de limpieza. ¿Detergente y cloro para qué? En principio, detergente y cloro podría ser para eliminar las posibles pruebas de lo que aquí hoy se desarrolla hoy. ¿Y algo de esto sirvió como evidencia, Iaki? Sí, efectivamente. Una vez realizada la búsqueda, un escenario que a simple vista parece que no se observa nada, pues realizada con las técnicas de la búsqueda de evidencias biológicas, en este caso utilizamos la técnica del Blue Star, pues localizamos muestras biológicas. Veamos cómo funciona el Blue Star. Vamos, adelante. Estamos observando cómo el técnico, de alguna manera, está realizando un visionado en aquellas zonas susceptibles de contener una sustancia o una marca de color azulado. Como se gestione mal la escena, probablemente vamos a la catástrofe. Y no sabemos cuántas víctimas había, por lo tanto la búsqueda tiene que ser minuciosa en todo el escenario. Se presenta un color azulado, se mantiene el tiempo, un tiempo aproximadamente entre 30 segundos y 2 minutos, y luego, muy importante también, que no interfiera en el posible y posterior estudio del ADN. Gracias al reactivo químico, los restos de sangre que limpió el falso Shaolin resurgen nítidamente. Este brillo azulado delata al asesino. Con esa prueba pudisteis saber que aquí había habido sangre, que podía ser el lugar donde habían descuartizado a una o a varias personas. Solo faltaba aclarar su identidad. ¿Cómo lo lograsteis? Dentro de una de las bolsas que localizamos, una de las manos de una de las víctimas, y lo que se trata es de realizar a través de la necorreseña la identificación de la misma. ¿Es sencillo sacar las huellas dactilares de un cadáver? Dependiendo del estado en que se encuentre el cadáver. ¿Cuánto tiempo aguantan las huellas dactilares en un cadáver? Supongo que el proceso de putrefacción las va deteriorando. La tendencia final es a que se degraden por completo. Pero las huellas dactilares que son inmutables son las mismas. En la situación fetal, durante toda la vida y después de la muerte. ¿Cuánto después de la muerte? Pues es muy variable. Depende de las condiciones de donde esté el cuerpo. ¿Y cómo es la técnica que utilizáis? Bueno, la técnica que utilizamos se denomina la necorreseña. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es limpiar con jabón las manos o los dedos de la víctima. Una vez limpiado con jabón, lo que hacemos es, a través del alcohol, limpiar si ha quedado algún tipo de impureza. Y a partir de ese momento, entintamos cada dedo, vamos reflejando en el tarjetón. ¿Por qué se hacen todos los dedos de la mano? De cara, posteriormente, luego a la identificación, introducir en la base de datos, introducimos todos los dedos. No sabemos con qué dedo lo vamos a identificar. ¿Y si se trata de un cadáver putrefacto, es posible recuperar las huellas también? Claro que es posible. Lo primero que tenemos que hacer es amputar los dedos. Lógicamente, todo esto con una autorización judicial. Hay que conseguir que la turgencia de los dedos vuelvan a su origen natural, a su estado natural de tamaño. Para lo cual, introducimos las primeras 24 horas al 50% de una disolución de hidróxido y amonio. Y en las siguientes horas, si estamos viendo y observando que todavía no ha conseguido su turgencia total, introducimos a una proporción de un 75% en hidróxido y amonio. Tras la muerte, se produce una deshidratación. O sea, se pierde volumen de agua a través de los poros de la piel. Esa deshidratación lo que hace es que los tejidos se retraen. Y por lo tanto, los dedos, se ven como en la fotografía, se van adelgazando. Y lo que es la turgencia se pierde. Y por eso se hace todo este proceso, que en el fondo no consiste, sino en rehidratar el tejido, darle turgencia para que adquiera el volumen, las crestas estén en su sitio y finalmente hacer el entintado. ¿Y qué sucede si el dedo está mucho más degradado? Mira, por ejemplo, aquí tenemos un antebrazo en el que los tejidos están completamente secos, esto está momificado, se ha perdido la turgencia, está todo retraído, pero de nuevo habría que hacer todo el recorrido que acabamos de explicar. Y si todo va bien... Intentamos obtener el resultado, que es este, con observas, y de ahí obtendríamos la necorreseña. ¿De esto se puede volver a tener un dedo como este? Exacto. Pero supongo que esto es una maqueta. No, eso es un dedo real, de un cadáver, con su hueso, con su piel, con su epidermis. Sin embargo, con los restos que encontrasteis en el gimnasio 12 en 4, ¿no fue necesario aplicar esta técnica? No, no, porque era un cadáver reciente, y por lo tanto, una vez realizada la necorreseña, introducimos en la base de datos, identificamos como la víctima que se trataba de Jenny Sofía Rebollo. Y el 3 de junio entrasteis en el piso de Juan Carlos Aguilar, que está aquí, en el tercero. Curiosamente, a unos 200 metros de donde recogió a Jenny y a Ada, en la calle General Concha. ¿Cómo estaba el piso cuando entrasteis, Iñaki? El piso estaba bastante desordenado. De hecho, nos encontramos innumerables prendas de mujer, y por lo tanto, tuvimos que proceder a realizar una búsqueda exhaustiva, de cara a hacer el posterior análisis. Curiosamente, en el balcón estaba uno de los rastros más desconcertantes, porque había una bolsa de basura, igual que las que había en el gimnasio, con restos humanos también. Efectivamente, nos encontramos con una bolsa de las mismas características y color que las que se encontraban en el gimnasio, y al proceder a su apertura, nos encontramos que tenían dos implantes mamarios y una mano de una de las víctimas. ¿Cuál es la razón de guardar restos humanos en su casa? ¿Eso no contribuye a que le incriminen cuando le cogen? Quizás, si es una mano y son las prótesis, son partes que sirven para la identificación. Y probablemente él estaba gestionando la idea de cómo deshacerse de unas cosas y de otras de manera diferente. La mano por las huellas dactilares y las prótesis mamarias porque tienen un registro y con eso se puede terminar de saber quién es la víctima. Y es probable que él estuviera en esa idea, aunque parezca raro llevarlo a casa, pero ¿por qué en el balcón? Hombre, porque huele. Él estaría gestionando dentro del disparate entero, incluyendo la idea de cómo desprenderse de estas dos, estas evidencias. ¡Gracias! ¡Gracias!